Me sobran las ganas de regresar a mi pueblo A buscar el tesorito que más quiero Demostrarte que nada ha cambiado en mí Aunque estés lejos a diario te echo de menos Siempre extraño la dulzura de tus besos La distancia no fue hecha para mí Se me ha hecho difícil acostumbrarme A estar solo sin tu calor No aguanto este frío Se acerca diciembre y otra vez me encuentro solo Quiero recordarte Que aunque no estemos juntos como antes Mi vida yo no dejo de amarte Sigue saltada mi corazón Quiero recordarte Que aunque no estemos juntos como antes Mi vida yo no dejo de amarte Y me hace mucha falta tu amor Me sobran las ganas de regresar a mi pueblo Abrazarte y tu sonrisa ver de nuevo Revivir donde contigo yo crecí Te escribo esta carta anulando verte en mi cielo En cada línea detallando lo que siento Lo importante que tú has sido para mí Se me ha hecho difícil acostumbrarme A estar solo sin tu calor No aguanto este frío Se acerca diciembre y otra vez me encuentro solo Quiero recordarte Que aunque no estemos juntos como antes Mi vida yo no dejo de amarte Sigue saltada mi corazón Quiero recordarte Quiero recordarte Que aunque no estemos juntos como antes Mi vida yo no dejo de amarte Me hace mucha falta tu amor Quiero recordarte Quiero recordarte Que aunque no estemos juntos como antes Mi vida yo no dejo de amarte Sigue saltada mi corazón Quiero recordarte Que aunque no estemos juntos como antes Mi vida yo no dejo de amarte Me hace mucha falta tu amor Oh 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 Gracias por ver el video.